Estados Unidos a través de su agencia de cooperación internacional asignó aproximadamente 30 millones de dólares en asistencia humanitaria adicionales para ayudar a las personas afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta. Con el anuncio de USAID se habría destinado cerca de 48 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria para beneficiar a los pueblos de las repúblicas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. USAID también ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia para desastres regional en el terreno desde el 17 de noviembre del 2020 para liderar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a estas tormentas. El anuncio de USAID incluye hasta 18.8 millones de dólares a Honduras, 9 millones de dólares adicionales en Guatemala y 1.5 millones de dólares a Colombia. El nuevo financiamiento aumentará la asistencia de USAID para los refugios de evacuación, ampliará la ayuda para llegar a comunidades más afectadas y sentará las bases para que las personas regresen a sus áreas de origen y comiencen los esfuerzos de recuperación temprana. La ayuda incluye además alimentos de emergencia, refugio, atención médica urgente, agua potable, saneamiento e higiene. Además, USAID financiará esfuerzos de logística para llegar a personas necesitadas, protección para los más vulnerables y programas para ayudar a personas a recuperar sus medios de vida. A través de un mecanismo regional existente, también USAID ha proporcionado 25 mil dólares en asistencia humanitaria, incluidos alimentos de emergencia, colchones y kits de limpieza a las personas en Belice afectadas por los huracanes Iota y Eta. Es un valor estadounidense fundamental ayudar a los necesitados y como líder humanitario mundial de Estados Unidos, asegura estar comprometido a brindar asistencia vital a las personas afectadas por los fenómenos naturales. Estados Unidos además pidió a otros donantes que brinden asistencia nueva o adicional para abordar estas necesidades en la región centroamericana. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.